Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos en una vez más a este su canal, Cupones con Blancas al Azar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de Target. Voy a estar compartiendo con ustedes ofertas, ofertas que pueden hacer hasta el día sábado 16 de septiembre. Todavía tenemos bastantes días para hacer estas ofertas si les interesan. Acuérdense, antes de comenzar, dejar su manita para arriba. Es completamente gratis. También no se les olvide suscribirse para que también se unan a este canal. Y luego también dejar su manita para arriba, recomendar el canal. Acuérdense que también estamos en Instagram y en TikTok como Cupones con Blancas al Azar. Y si me quieren ir a seguir a mi cuenta personal en TikTok, comparto un poquito detrás de cámaras del trabajo. Me pueden encontrar en TikTok como Blancas al Azar 678. Ahí, como les digo, comparto un poquito detrás del trabajo. No tiene nada que ver con ofertas, nada de eso. Pero sí, si me quieren ir a seguir por allá también. Pero bueno, voy a hacer esta oferta súper rapidita. Es bien facilita de hacer. Acuérdense que si vamos a ocupar una cuenta con Target, es completamente gratis para hacer. Y vamos a hacer esta oferta de compra tres productos como Downy, Gain, Bounce, Draft de $9.99. Con el valor de $9.99 para arriba, nos van a regresar una tarjeta de regalo de $10. Les voy a dar lo de dos ejemplos. Dependiendo qué productos quieran ustedes, el primer ejemplo vamos a agarrar un Tide. O pueden agarrar los Tide Pods como ustedes quieran. La matemática va a ser exactamente la misma. Nada más que si agarran los Tide Pods hay otro cupón de $3 diferente para ese. Pero si quieren el líquido, agarren el líquido. Tenemos cupón digital de $3. Como les digo, pueden cambiarlo por los Tide Pods. De $12.99 hay un cupón aparte de $3. Si quieren, si no quieren detergente pero quieren los pods, pueden hacerlo así. Y la matemática va a ser exactamente la misma. Luego nos vamos a llevar también un Downy. Este Downy tiene precio de $9.99. Y en la aplicación tenemos cupón digital de $2. Está este aroma moradito. Y hay otro aroma rosita. El moradito es mi favorito. Me gusta mucho. Esta lo recomiendo. Y luego también nos vamos a llevar unas toallitas de la secadora de $9.99. Hay de varias opciones. Si ustedes quieren agarrar las Gain, $9.99 hay cupón de $2. Si se quieren llevar las Bounce, estas tienen precio de $9.99 y se aplica este cupón de $2. Si quieren agarrar las Gain, estas tienen otro cupón aparte de $2. Pero igual la matemática va a ser exactamente la misma. Hay de bastantes maneras para hacer estas ofertas. Así que tenemos los Tide Pods $12.99. El Downy $9.99 cupón de $2. Para el Tide tenemos el cupón de $3. Y para las toallitas Bounce $9.99 con cupón digital de $2. Antes de cupones. Por estos tres productos se hace el total de $32.97. Descontamos lo de $7 de cupones digitales. Va a bajar a pagar aquí en la tienda de Target lo de $25.97. Así que se paga $25.97. Si tienen tarjetas de regalo anteriores, de compras anteriores. Si tienen una tarjeta de Ibotta, si tienen lo que ustedes, con lo que ustedes quieran pagar. Si no tienen nada, no pasa nada. De su bolsa van a pagar $25.97. Pero acuérdense que nos van a dar una tarjeta de regalo de $10 por comprar los tres productos. Como les digo, si tienen ya una tarjeta anterior de $10. La pueden usar para no pagar tanto de la bolsa. Y les van a dar otra de $10. Así que se paga $25.97. Nos están regresando lo de $10 en una tarjeta de regalo. Después de esos $10, esta compra baja es como si estuviéramos sacando estos tres productos. Por el precio de $15.97. Si lo queremos dividir entre los tres productos. Cada producto viene saliendo al precio de $5.32. $5.32. Más o menos estamos sacando los productos a un 50% de ahorro. Como les digo, es usando solamente cupones digitales. Entonces necesitan la aplicación de Target porque allí es donde van a encontrar los cupones digitales. Es súper facilita de hacer. Bajan la cuenta. Bajan la aplicación. Hacen una cuenta. Ya cuando estén en el inicio arriba hay como un código de barra. Le pican allí. Van a escanear sus productos. Los códigos de barra. Les va a salir un cupón para cada producto. Le van a picar en la cruz. Se va a guardar. A la hora de pagar van a poner su número que tienen con su cuenta. Y listo. Los cupones digitales se van a pagar solos. Así que este va a ser el primer ejemplo. El segundo casi va a ser lo mismo. Nada más que va a bajar un poquito los precios de los productos. Así que para este segundo ejemplo. Y no hay límite. No hay límites en estas compras. Si ustedes quieren llevarse 6 productos. Les van a dar una tarjeta de $20. No tenemos límite aquí en Target como en CVS. Así que empezamos agarrando unas suelitas de la marca Gain de $9.99. Como pueden ver tenemos cupón digital de $2. Este también vamos a llevarnos lo que viene siendo este. ¿Para dónde voy? Hay otras toallitas de la marca Bounce. Estas como les digo tienen precio de $9.99. Fíjense bien porque hay otras que tienen precio también de $9.99. Dependiendo cuáles agarren. Hay unas que tienen lo de $240. Y luego hay otras que tienen lo de $130. Y para estas tenemos cupón digital de $2. Y luego nos vamos a llevar un Suavitel de la marca Downey de $9.99. Tenemos cupón digital de $2 en la aplicación. Así que nos estamos llevando ahora 3 productos de $9.99. Solamente estamos sacando el Tide de la primera opción. Y metiendo las toallitas Gain para sacar los productos más económicos. Así que tenemos las toallitas Bounce $9.99 cupón de $2. El Suavitel Downey $9.99 cupón de $2. Y las toallitas Gain $9.99 con cupón de $2. Antes de cupones se va a hacer lo de $29.97. Tenemos lo de $6 de cupones digitales. Después de los cupones nos toca pagar $23.97. Igual como les digo la de la primera compra. Del primer ejemplo si tienen una tarjeta de $10 de compras anteriores. Perfecto, úsenla. Y luego les van a dar otra de $10. Así que si no tienen nada, no pasa nada. Se pagan los $23.97. Pero acuérdense que nos van a dar la tarjeta de regalo de $10. Así que se pagan $23.97. Nos regresan la tarjeta de $10. Después de esa tarjeta de $10. Es como si estuviéramos sacando estos 3 productos por el precio de $13.87. Dividido entre los 3 a $4.65 por producto. Así que viene siendo como un ahorro de 50%. Un poquito más de 50% de ahorro para estos productos. Y son productos grandes. No son los meros meros grandotes. Pero pues son de buen tamaño. Como les digo dependiendo qué productos ocupan ustedes. Cuánto es lo que quieren gastar. Hay de varias maneras de hacer estas ofertas. Estas, pero yo me las voy a llevar como la primera opción. Así que me voy a llevar los Bounce Tide y el Downy. Voy a usar unas tarjetas de regalo para no pagar tanto de la bolsa. Y luego me voy a hacer estas. Luego me voy a comprar estas cositas. Yo me digo que cada que vengo a la Tarek a trabajar no me voy a llevar productos. No me voy a llevar nada. Pero miren chicas. Estas chanclitas para mi hija me encantaron. Me agarraron unos aretes, una playera. O sea, colores perfectos, aretes perfectos para el otoño. Así que no me pude resistir. Dije ya tengo, ya tengo tiempecito que no me compro algo para mí. Y miren estas chicas. Estaba requete hermosa. Y dije no, se tiene que venir conmigo. Ni modo. Lo que nos estamos ahorrando nos estamos gastando de ropa. Pero miren aquí está mi compra. Nada más les estoy enseñando el recibo. Este, como pueden ver, ahí están todos los productos. $12.99 del Tire. Los Downy y el Bounce $9.99. Y los cupones digitales se me descontaron perfectamente bien. Así que pagué $25.97. Me regresaron a tarjeta de $10. Dejando estos productos por $15.97. Y les enseñaría mi tarjeta de regalo. Pero la usé para mi segunda transacción que era la ropa. Para no tener que pagar tanto de la bolsa. Así que este. Pero sí, miren. Me fue todo muy, muy bien. Bien, así que, pues sí. Aquí estuvo mi compra que hice el día de hoy. Como les digo, hay bastantes maneras de hacerlas. Así es como yo la quise hacer. Así que eso va a ser todo por el día de hoy. No se les olvide dejar su mano para arriba. Suscríbanse. Es completamente gratis. Y como siempre les digo, nos vemos.